Me presento, soy Marta Porpeta de Ediciones Torremozas y nosotros justo hace un año, en noviembre, editamos el libro de Pitamor de otro libro de amor. Ediciones Torremozas es una editorial que lleva 34 años, somos de aquí de Madrid, 34 años editando literatura escrita por mujeres. Entonces, una de nuestras mayores pasiones es dar a conocer estas mujeres que están olvidadas, a veces incluso españolas que no se las lee, que desgraciadamente hay muchas poetas que ahora mismo no se las lee y son maravillosas. Y también dar a conocer en España estas poetas que en otros países son figuras y que tienen que estar en todas partes y que se las lee en sus países, pero en España no. Entonces, esta es nuestra labor de tantos años editando estas mujeres. Hemos editado de hispanoamericanas a Juana Ibarburo, que está mencionada en el documental porque la leía Pita, Delmir Agustini, Teresa Wilms, Alfonsina Storni, bueno, puedo mencionar muchas que hemos traído a España para que se lea esta poesía tan maravillosa de estas mujeres. Y una de ellas era Pita, y hasta que no hemos editado el libro de Pita no hemos parado. Son esas mujeres que las tenemos en la lista y que tienen que estar, porque hay que leerlas, hay que leerlas, como habéis visto, es que hay que conocerlas y leerlas. Y desgraciadamente en España es verdad que Pita no es muy conocida como debería ser y no es leída. Entonces, gracias a estos documentales y a estas iniciativas traemos a estas mujeres maravillosas aquí. Entonces, bueno, pues nosotros editamos hace un año, justo nos pusimos en contacto, gracias a una poeta de México, me puso en contacto con Rodolfo, su hermano, y ya con él estuvimos en contacto ya con Eduardo. La relación ha sido maravillosa desde el principio, la colaboración y el entusiasmo por Pita. Entonces, bueno, pues este es el libro que editamos, uno de ellos, es que toda su obra es tan maravillosa, pero bueno, había que escoger alguno, ¿no? Y otro libro de amor, de verdad, que es un libro, pues, muy Pita, muy Pita, como sus libros, un erotismo, una mujer tan desbordante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo recomiendo que leáis a Pita, sobre todo, ahora que ya la conocéis, quien no la haya conocido, porque bueno, supongo que aquí habrá muchos mexicanos que no tengo que deciros todo esto, pero los que seáis de España y no lo hayáis leído, os lo recomiendo. Así que gracias, Eduardo, de verdad, por este documental. Y a mí me gustaría que nos contaras el proceso, el cuánto tiempo te ha llevado este documental. Cuéntanos cosas. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Marta, por estar aquí y sobre todo, pues, por la publicación de esa obra de Pita en España, la primera que se vuelve a publicar en España después de que en los años 50 la editorial Aguilar publicó sus obras completas. Y, bueno, pues, ojalá más obras se publiquen, ¿no? Porque creo que es una poesía sin tiempo, ¿no? Es una poesía que se puede leer actualmente con la misma emoción y el mismo gusto con la que se escribió y se conoció en su época, ¿no? En cuanto al documental, bueno, pues, me llevo cerca de cuatro años y medio hacerlo desde un guión. La idea surgió un poco casualmente, o no casualmente. Yo la traía desde hace mucho tiempo, pero no la había concretado. Digamos que lo que disparó el deseo de hacerlo fue que una vez estaba grabando una obra en la que se basa en la vida de Pita y bien parte de su obra en un libro de prosa, el segundo que escribió. Pita escribió dos libros de prosa, Yo soy mi casa, que se menciona aquí, y Galería de Títeres, que se menciona aquí también. Y eran viñetas como de la Galería de Títeres, de personajes diferentes, y aparecía una Pita bien representada. La verdad, la actriz no era mala, pero digamos que daba una visión muy incompleta de lo que era Pita, ¿no? Entonces yo dije, no, pues es que no se ha hecho realmente una obra sobre la vida de Pita y pues vale la pena hacerla en un medio audiovisual, que es un medio que permite dar fácilmente a conocer la vida de gente como Pita, ¿no? Claro. Entonces, pues decidí empezar a hacer el documental, me senté, me leí las dos, releí, digamos, las dos biografías que existen sobre Pita y a partir de ahí, pues armé un guión que en esencia se mantuvo, aunque en el transcurso del rodaje y del trabajo fue cambiando, inclusive ya en la mesa de edición, pues también hubo cosas que fueron cambiando, pero se mantuvo básicamente la misma estructura. La idea de las bailarinas, por ejemplo, no había estado originalmente en mi mente, surgió mucho después. Tengo una amiga coreógrafa guatemalteca de mucho talento, que no conocía la obra de Pita, pero un buen día empezó a leerla y le impactó mucho, le gustó mucho, entonces empezamos a platicar y por qué no llevar a la danza la poesía, ¿no? Finalmente no son artes tan lejanas, ¿no? Las dos implican ritmo, cadencia, en fin, una serie de cosas que se pueden reproducir en la danza. Octavio Paz por ahí menciona algo al respecto también, ¿no? Entonces empecé a trabajar con las bailarinas, dos bailarinas que eran muy entusiastas de Pita, inmediatamente aceptaron trabajar conmigo y lo hicimos, hicimos una buena cantidad de ensayos hasta que salió lo que yo quería, ¿no? Y bueno, una parte, digamos, muy ardua y quizás la que más tiempo llevó fue toda la investigación iconográfica, ¿no? Fotografías, videos, películas, etcétera, ¿no? Y bueno, afortunadamente de todas las instancias a las que acudí, y en todas hubo excelente disposición para cederme el material, realmente algunas por norma, ¿no?, cobraban algo de dinero, como la UNAM por algunas de las fotografías más representativas de Pita, pero en fin, en general las instituciones se vieron muy, muy generosas, entonces pude, creo que pude conseguir un buen cúmulo de material y fotográfico, ¿no? Y bueno, pues después ya, la edición también me llevó bastante tiempo, cerca de un año, y bueno, pues siempre es muy difícil ponerle punto final a estas cosas, ¿no?, porque siempre hay más que se podría decir y que se podría incluir. Tengo material ahí guardado, que pues ya no incluí en el documental en ese momento. ¿Puedes hacer el volumen 2 de documental? Pues, mira, lo he pensado, he pensado básicamente alargarlo, hacer un largometraje. Hay material que filmó Jimena Cuevas, por ejemplo, que es una cineasta mexicana muy talentosa, hija de José Luis Cuevas, el pintor, con Pita, pues jugando en un ambiente muy distendido, en casa de Jimena, ¿no?, y que es material muy divertido. Patricia Reyes Espíndola, la actriz, también la grabó, y tiene un video ahí en VHS que se llama 1900 años más la Grecia que me quito, ¿no? Pita le puso ese título, ¿no? Y también ahí sale jugando y diciendo su poesía y hablando de ella misma, ¿no? Entonces, es material que quiero, que permita alargar el documental, ¿no? Entonces, pues, pienso que en los próximos meses me dedicaré a eso. Fenomenal. Pues, queremos saber más, claro. Yo, fíjate, la primera vez que supe de Pita, la primera vez que me acerqué a ella, fue a través del libro de Las Siete Cabritas, Elena Poniatowska. Entonces, cuando lees eso, dices, pero bueno, esta mujer, y ya es que, claro, ya primero conoces esta torrente de mujer, y entonces ya, bueno, ya empiezas a leer su poesía. Yo quería preguntarte, ¿en México ahora mismo se la lee? ¿La gente, las poetas jóvenes, leen a Pita? Quiero saber un poco cómo se vive ahora. Sí, mira, quizás no todo lo que se debería, porque no se ha difundido más su obra, ¿no? Bueno, la poesía nunca en ningún caso se lee lo suficiente. Así es. Y se difunde como se debería. Esa es la triste realidad. Así es, así es. Pero, curiosamente, tiene muchos seguidores entre gente joven, ¿sí? Que la consideran, además de admirar su poesía, la consideran una baluarte, una vanguardia de la liberación femenina, ¿no? Porque, bueno, Pita, pues, hacía cosas que las mujeres en esa época no hacían, ¿no? A veces lo llevaba a extremos, ¿no? Pero, finalmente, hay muchas mujeres que la consideran como un símbolo de la liberación femenina, ¿no? El otro día oí un comentario de alguien que decía, este... Pues, es que hacía lo que a nosotros nos hubiera gustado hacer, pero no podíamos. Exagero, pero bueno, ¿no? Entonces, por ahí se maneja la idea de que el Fondo de Cultura Económica vuelva a publicar su obra. Ojalá, ojalá lo haga. ¿No se están reeditando obras en México tampoco? Bueno, se reeditaron en la década del 2000, entre 2000 y 2010. Después de su muerte. Sí, se hicieron ediciones breves, sobre todo de distribución limitada. Pero sí, hay dos libros publicados con lo mejor de su obra, de los años 50, sobre todo. Que se la siga leyendo, claro. Sí, 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 sí. En fin, pues a mí me gustaría también que el público nos diera sus impresiones, ¿no? Me encantaría. Bueno, a mí, yo soy nieta segunda de Carolina, que era la prima hermana de Tita, de Carolina el Regillo. Ajá, ah, sí. A mí ya estamos con ellos familiares. Sí, sí, sí. Y a mí me gustaría, porque esto me ha encantado, si no se podía hacer envidia y llevármelo a mi casa. Para verlo varias veces, ¿verdad? Es que apetece… Sí, es un día. Sí. Porque es albinísimo, ¿no? Sí. A mí se ha hecho cortísimo. Está así, está viendo más, más. Es verdad. No, 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 al contrario. Yo espero pronto subirlo a la red, a internet. Ah, qué bien. Sí. Yo les informo cuando eso ocurra. Qué, por una maravilla. ¿Su obra también se puede encontrar en internet? Pues hay por ahí fragmentos de ella diciendo su obra, pero hay poco, no hay mucho, desgraciadamente. Y no ha dejado herederos, ¿no? Tuvo su niño, lo perdió y no ha dejado herederos. No, no. De hecho, los herederos somos la familia directa, ¿no? Sí. ¿Las completas que publicó Aguilar, si no se pueden recuperar? Pues habría que preguntarle a Aguilar. Sí, sí, sí. Librería de viejo. Hay que rebuscar ahí. Sí, ¿no? No hay internet. Internet, sí. En internet hay muchas, hay varias páginas que conectan librerías de viejo de todo el mundo, como Iberlibro. Yo lo digo porque ahí es donde más, y bueno, te lo mandan de otros países, o sea, que ahí para rebuscar libros antiguos y ediciones, primeras ediciones y todo eso es una maravilla. Bueno, la miñeca a lo mejor la gente no la ha entendido, si no ha leído Yo soy mi casa. Ya. Sí, sí. Digamos que tiene dos significados. Uno, bueno, trato de mostrar ahí en general lo importante que fue en Pita la infancia que vivió en esa familia porfiriana, en decadencia material, ¿no? Pita era la hija más, la niña más pequeña y vivió pues la época más difícil de la familia, que había sido una familia muy rica con haciendas en el estado de Morelos, haciendas azucareras. Pero bueno, con la Revolución Mexicana se les expropiaron todas las haciendas y entonces pues les quedó nada más la casona en la que vivía la familia y pues vivió como en un espacio de mucha soledad de alguna forma, ¿no? El papá muy mayor ya pues encerrado en la biblioteca, la mamá resolviendo la situación, tratando de resolver la situación económica como fuera, ¿no? Empeñando las joyas de la familia, los muebles, los cuadros. Entonces, pues Pita vivía más pegada a las sirvientas que buena parte de sus hermanas, salvo las menores. Mi madre, que era la siguiente hacia arriba, y José Chepe, que aparece en el documental, ¿no? Que eran como los hijos más cercanos con ella, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que la infancia de Pita fue determinante, fue muy determinante en lo que hizo después, siempre, ¿no? La marcó para siempre, yo creo. Entonces, pues ahí se trata de mostrar eso. Por ahí hay imágenes también, que hay un recorrido donde aparece la cara de una muñeca, y no cuando se está hablando de la vida familiar. Pero concretamente ya a lo que se refiere a Enrique, es a que se cuenta la anécdota de que una noche salieron a pasear los abuelos, mis abuelos, con ella, y llevaba su muñeca, su muñeca Conchis, ¿no? Que era su adoración. Entonces, caminaron por Reforma, por la avenida Reforma, que es esta avenida, para los que no la conocen, muy importante en México, céntrica, y de regreso, de repente se da cuenta, Pita, que no viene Conchis ya, que no está Conchis, ¿no? La muñeca. Y entonces hace una pataleta y un berrinche, y quiere que recuperen su muñeca, ¿no? Entonces el papá sale y finalmente encuentra a la muñeca. Regresa con la muñeca, se la da, y Pita ya no la quiere. Pita ya pasó otra cosa, vivió su duelo, y se olvidó de la muñeca, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pinta también de alguna forma a Pita, ¿no? Su personalidad caprichosa de alguna forma también, ¿no? ¿Y qué recuerdos tienes tú personales de Pita? ¿En la familia o...? Claro. Digamos que casi siempre estuvo presente, nos visitaba con mucha frecuencia, le gustaba hacer visitas, y siempre llevaba regalitos, ¿no? Era muy generosa y muy cariñosa con nosotros. Yo en particular la recuerdo por otra razón. Yo tenía, es decir, teníamos unos vecinos que eran refugiados españoles, y el pequeño, el único hijo pequeño que tenían era mi amigo, ¿no? A los cinco o seis años, ¿no? Y la mamá, la señora Lola Feliu, se llamaba, era muy amiga de Pita. Entonces Pita la visitaba con frecuencia, y yo la recuerdo así como un torbellino, ¿no? Que llegaba y como... Este... Realmente era una mujer que no se te olvidaba, porque era de una personalidad fuerte, pero además Pita pintaba. Y en esa casa había cuadros que le había regalado a Lola Feliu. Cuadros al óleo, que yo todavía recuerdo por la intensidad de los colores, ¿sí? Eran los colores así amarillos, como paisajes, colores como tipo Van Gogh, ¿no? ¿No se han conservado esos cuadros? No se sabe, no se sabe dónde está. En la familia no hay ningún cuadro pintado por Pita tampoco. No, hay muchos dibujos. Hay muchos dibujos, sí. Siguió dibujando, siguió dibujando en pequeñas hojas de papel y también lo regalaba, ¿no? A todo el mundo. Entonces de eso sí hay mucho. Pero vamos, hay uno de los entrevistados, Alan Glass, un artista suizo, no, perdón, canadiense, dice que a Pita se le debería de hacer una exposición de dibujos, de su obra, ¿sí? Porque tiene cosas muy bonitas, menos, digamos, grandes y acabadas, pero bastante interesantes, ¿sí? Y luego íbamos mucho a sus recitales en los ochenta, ¿sí? Cuando resurge Pita después de la tragedia del niño y todo eso, pues empieza a hacer recitales por todos lados y recitales muy exitosos, ¿no? Siempre llenos, completos. Entonces nos invitaba y algunos de los hermanos, no todos, procurábamos ir cada vez que había un recital. Y era, después nos íbamos a cenar y bueno, siempre era muy interesante, ¿no? Porque tener una conversación muy viva, muy ágil y muy divertida. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué envidia! Nos estás dando a todos que lo hayas conocido. ¡Qué bien! ¿No se ha hecho ninguna exposición de ella, de primeras ediciones, manuscritos, algo así en México? ¿Qué se puede hacer? En la exposición que aparece en el documental, sí, sí había dibujos de ella y escritos y algunas de sus obras. Sí, y bueno, y sobre todo muchos de sus cuadros, de los cuadros que les hicieron los pintores famosos. Estaba el de Diego Rivera, por ejemplo. ¡Qué bueno! Sí, sí, fue una buena exposición. ¿Tenía sentido de humor? Muchísimo. Impresionante. Muy, muy agudo, muy venenoso también. Era tremenda, era tremenda. Se podía acabar, sí, en un segundo con un comentario. Podía machacar, ¿no? En un momento. Sí, 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 sí. Sí, tenía una agilidad mental impresionante, sí, pero además una característica muy envidiable. Tenía una memoria prodigiosa. Eso te iba a decir, todos los poemas los lee de memoria, incluso ya mayor. Hasta el último momento te recitaba no solo sus poemas, sino lo de los clásicos españoles y los de García Lorca y los de Miguel Hernández sin equivocarse. ¿Y sus recitales iban sin papeles? Sí, sin papeles. Y no se equivocaba. Déjate. Eso era muy impresionante, la memoria que tenía. ¿Y también era creativa, o sea, sobre la marcha? ¿Iba creando poemas, sonetos sobre la marcha? Sí, 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 de repente, si alguien le invitaba a una copa, por ejemplo, entonces le agradecía con un poema que le escribía dedicado a él, ¿no? Tenía una facilidad impresionante. No todo era bueno, ¿no? Había cosas buenas y otras no, pero sí, tenía una facilidad para escribir impresionante. Eduardo, yo realmente te felicito porque para todos los mexicanos que siempre oímos hablar de este amor, bueno, finalmente, ver este documental y leer de mi sitio es interesantísimo. Pero yo te quería preguntar, ¿ella tuvo alguna educación formal, literaria, o fue un medio ambiente, hablaste de la biblioteca de su padre, simplemente que ella creció en un medio ambiente con curiosidad intelectual y eso la llevó a escribir? No tuvo ninguna educación formal prácticamente. Mi mamá y a ella la mandaron a Monterrey a estudiar con las monjas del Sagrado Corazón y la corrieron, se peleó con las monjas porque era muy rebelde, ¿no? entonces la regresaron y no creo que haya concluido la primaria, pero además nunca vimos en su casa un solo libro como Oches. Es decir, ella no tuvo una sola casa, era gitana, se cambiaba todo el tiempo o la corrían de los lugares donde vivía, ¿no? Sí, este, pero nunca vimos un libro en su casa y su hermano Chepe, el que aparece aquí, dijo, siempre dijo que él tampoco, ¿no? Entonces es muy probable que todo lo haya absorbido en la biblioteca efectivamente de la familia en su infancia. Solitaria, una niña solitaria que leía. Que leía, sí, y poesía sobre todo, pero además de repente te recitaba en francés y te recitaba en inglés y medio en ruso, según dice, ¿no? Sí, entonces eso es muy impresionante también porque sí, no tenía mayor formación. Claro que tuvo muy buenos asesores, tutores, ¿no? Los escritores que conoció y que la apapacharon y que la cobijaron, ¿no? Alfonso Reyes y Villarrutia y los demás, González Montesinos, sí la ayudaron, le ayudaron, ¿no? Pero esencialmente educación formal no tuvo ninguna. ¿Y a qué edad se va de casa? ¿Perdón? ¿A qué edad se va de casa? ¿Decide vivir su vida? Ella se sale de su casa, literalmente se brinca una barda a los 15 o 16 años, sí, se brinca por la barda y se va. Y después conoce a este señor español, José Madrazo, mucho mayor que él, que ella y pues ya, hace cierta vida con él, pero sí, se sale de su casa a muy temprana edad. ¿Pero da señales de vida? O sea, no es una persona que se va y desaparece y la familia da señales de vida cuando ella se va. Bueno, sí, después mantuvo contacto con la familia, no sé, después de haberse salido, cuánto tiempo después, no sé, ¿no? pero sí, mantuvo contacto con la familia, siempre, las hermanas siempre la protegieron a pesar de los escándalos que causaba. Una de las hermanas fue la que crió al niño realmente, ¿no? Una de las hermanas fue la que crió al niño, la segunda hermana, Carolina, que crió, es relativo, ¿no? El niño murió a la edad de un año y medio, más o menos. Bueno, ¿pero que se lo entregó ella realmente para que lo cuidara la hermana o cómo fue? No sé exactamente cómo se tomó la decisión, probablemente las hermanas se confabularon para cuidarla, pues sabían que ella no se podía ser responsable del niño, ¿no? Entonces, ella aparentemente no tuvo objeciones, lo visitaba, lo visitaba con mucha frecuencia y su muerte fue una gran tragedia para ella, ¿no? Para las hermanas también sería para ella. Sí, para todo, para toda la familia. Pero ella le marcó eso, claro, hay un antes y un después de Pita. Hay un antes y un después, hay un antes y un después, sí. Exacto. Sí, en los temas de su poesía sobre todo, ¿no? Y en casa la llamaba realmente Pita porque es porque siempre aparece el nombre de Guadalupe, ¿no? Guadalupe, Guadalupe, Pita, Pita, ¿no? De ahí viene Pita, ¿no? En general era conocida como Pita y en la familia también. En la familia también era conocida como Pita. Yo creo que desde muy pequeña, ¿eh? Le decían así. ¿De todos los hermanos ninguno se dirigió en la misma línea que Pita? No en la poesía, sí en otras artes y no como artistas, pero por ejemplo una de las hermanas, Inés, fundó la Galería de Arte Mexicano que es una galería, pues la mejor galería de México. Es, desde ahí de alguna forma se cultivaron, aunque ya eran artistas relativamente famosos, en los 30's, Diego Rivera y Siqueiros y muchos pintores que después fueron mucho más famosos, mucho más famosos, ¿no? Entonces, pues, Inés Amor es considerada así como una gran promotora de artistas mexicanos en México y otra hermana también figuró como dueña de una imprenta, fundó una imprenta, la Prensa Médica Mexicana que se dedicaba a publicar libros de medicina para estudiantes. y las otras hermanas no, las otras hermanas fueron amas de casa básicamente. Pita concentró toda la, concentró todo, toda la energía artística, toda la energía literaria y todo, ¿eran todas tan guapas como Pita? Pues, eran guapas, eran guapas, yo he visto fotos de jóvenes de ellas y eran guapas, pero Pita era especialmente bonita diría yo más que guapa, era especialmente bonita, sí llamaba mucho la atención. Muchísimas gracias, que te damos toda esa información que la familia desconocíamos, tenemos una ligera idea, pero ahora vamos a adentrar. Desde luego, cuando ella se define como las cataratas del Niágara, es que vamos, mejor definida no puede estar, es que es un torrente de mujer, es tremenda esa personalidad tan arrolladora, tremenda. Sí, no tenía ningún empacho en decir lo genial que era, ¿no? Eso, tenía un ego bastante grande, bastante considerable. Sí, ya he visto, ya he visto. Pero bueno, eso es parte también de esa personalidad. Sí, indudablemente. Indudablemente. Tan maravillosa. Sí, este, pues, lo que pasa es que nunca se contuvo, es decir, no he conocido a nadie que le importara menos lo que la gente pensara. Hacía lo que quería y si le gustaba a la gente bien y si no, no. Nunca le importó. Sí, hay anécdotas de ella que son tremendas, ¿no? Hay muchas. Hay unas, he leído algunas que son, eso de la entrada de la iglesia, supongo que será verdad porque lo he leído, sí, bueno, lo contaba Elena, no, Elena Poniatowska, que entraba en una iglesia y dijo, hoy tuve un aborto en mitad de la iglesia. Esas cosas, sí, 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 sí. O sea, muy de escandalizar, ¿no? De también ir con la vida un poco... Sí, era una provocadora. ¿no? Sí, 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 sí. Qué pena no haberla conocido. Sí. Bueno, menos mal que gracias a Eduardo lo hemos podido conocer un poco más y todo eso, o sea que... y gracias a que lo hemos podido ver aquí en Madrid también, que eso también se agradece mucho. Sí, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos hemos quedado con unas ganas de que siga? Bueno, a lo mejor hacemos pitados, ¿no? El año que viene estamos aquí con pitados. Pitados. Bueno. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias.